Que nuestro Señor Todopoderoso lo llene de su amor y de su sanidad en este bello día. Hay periodos de nuestra vida en los que, por diferentes circunstancias, nos llegan enfermedades, algunas veces leves y otras veces mucho más graves y delicadas, las cuales disminuyen nuestro ánimo y nuestras energías, llevándonos incluso hacia la tristeza y la depresión. Pues nos vemos obligados a dejar nuestras actividades diarias o nuestro trabajo a un lado. Por esa razón, en esta ocasión, te traemos esta milagrosa oración al Arcángel San Rafael, para pedir su santa ayuda para que el diseño restaure nuestro cuerpo y nos brinde la sanidad que necesitamos de manera urgente. Te invitamos a hacer esta oración con mucha fe y amor durante nueve días seguidos o cada vez que te sientas mal, pidiendo al Médico del Cielo su pronta ayuda y sanación. No olvides suscribirte a nuestro canal Luz Celestial, dejar un me gusta y compartir esta oración con tus seres queridos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Santo Arcángel San Rafael, médico por excelencia y sanador de profesión, por favor, cura mi salud física, emocional, mental y espiritual, y dame si es posible la energía sanadora de Dios. Nuestro Padre Eterno tiene el poder sobre cualquier enfermedad, dolor y padecimiento, y sé que Él tiene la cura a mis males y dolencias que me aquejan. Ángel Bello del Cielo, sanador espiritual, hoy te pido que me ayudes como mediador ante mi Dios amado para encontrar la cura a la enfermedad que sufro en este cuerpo físico, que es el vehículo de mi alma ardiente de amor por Dios. Deseo visualizarme en sanidad, prosperidad, abundancia y bienestar saludable, con vigor, fuerza y mucha energía positiva, para dejar atrás la tristeza que me causa esta difícil situación. San Rafael, patrono de los médicos y restaurador de la salud, limpia mi alma y mi cuerpo para que yo pueda entregárselos a mi Padre sanos y puros, tal como Él me los dio. Deseo dejar de lado todo aquello negativo que hay en mi vida y en mi corazón, y aceptar en este instante la curación de Dios para mí. Ángel bueno y compasivo, intercede por mí ante el Padre Celestial para que me regale la liberación del castigo por el mal comportamiento que haya tenido en el pasado, y que me permita retomar el camino del bien con mucha sinceridad y rectitud. San Rafael, médico del cielo y abogado de la sanación, dile a mi buen Padre que, si es su voluntad, me brinde una nueva vida llena de oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Pues quiero tener la cura de sus manos para esta enfermedad o sufrimiento que me lastiman. Arcángel lleno de virtud, tú eres bienaventurado y estás sentado al lado de Dios. Llega a mi vida para quedarte y ayudarme a percibir todo lo que es bueno y beneficioso para mi cuerpo y para mi ser. Y por tu voluntad, media por mí ante mi amado Dios, para que me dé discernimiento, sensatez y cordura para elegir siempre lo que es agradable ante sus ojos. Dulce ángel de Dios, aquí está mi mente, libre de toda perturbación y del bullicio del mundo, para dejar pasar tu mano sanadora por todo mi ser y poder encontrar la cura, la mejoría, el alivio y la recuperación de todos y cada uno de mis órganos y partes de este cuerpo físico. Reforma lo que esté mal o en una posición incorrecta, y restablece y restaura por el poder que te otorga mi Dios, mi alma y todo mi ser, para que sean sanados de la ira, el rencor, el odio, el resentimiento, la violencia, la envidia y la frustración. Gracias, ángel San Rafael, por traer a mi vida el alivio y el remedio a mi aflicción, por medio de la misericordia de mi Padre Celestial, misericordia que siempre tiene para nosotros, sus hijos. A pesar de ser dura esta prueba, le doy gracias por permitirme entender y comprender el mensaje de esta enfermedad en mi vida. Deseo que si es la voluntad de Dios, se disipe y se aleje el sufrimiento de mi cuerpo y de mi ser. Santo ángel Rafael, permite que tu luz aladora llegue hasta cada una de las células de mi cuerpo y que desaparezcan todas las dolencias que estoy sintiendo. Manifiéstate con una curación perfecta y definitiva sobre mí y sobre mi espíritu. En especial, te pido tu ayuda con esta dolencia que hoy me aflige. Padre amado, desde ya te doy gracias, porque actúas a través de este buen arcángel San Rafael, el cual está lleno de tu presencia, de tu gracia y de tu sanación, para disolver cualquier cosa negativa que se encuentre en mi interior y que me ocasiona este malestar, impidiendo mi recuperación. Desde ahora en adelante y por siempre, me declaro en sanidad y fortaleza. De igual manera, dulce arcángel Rafael, te pido que le pidas al Padre Todopoderoso la sanación de todos mis hermanos que habitan en este mundo y que están padeciendo cualquier enfermedad física, mental o espiritual. También que de ahora en adelante nos des conciencia de cuidado y de protección sobre la Madre Tierra, que nos proporciona todos sus frutos para nuestro alivio y bienestar. Amado arcángel Rafael, irrádianos con tu esplendor y con tu luz para que cesen la intolerancia, las discordias y los conflictos entre los seres humanos. En nuestras relaciones personales, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo y en el mundo entero. Para hacer de este un mejor lugar lleno de paz y armonía, salud, prosperidad y muchas bendiciones. Así sea. Ahora, haz el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal Luz Celestial, dejar un me gusta y compartir esta oración con tus seres queridos. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Amén.